El ingeniero, el doctor Sebastián Munilla, nos sigue acompañando, investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. Entonces, claro, él forma parte de esa playa de jóvenes que se han formado en el país y en el exterior, que se han capacitado, pero que no solamente lo han hecho, claro, buscando su propio destino, sino que lo comparten, trabajan en equipos. Y a propósito de los trabajos en equipo, ustedes tienen un vínculo directo, estrecho, con entidades, con asociaciones de criadores. Entonces, sí, efectivamente, el vínculo formal es a través de convenios institucionales que tiene la universidad con asociaciones de criadores, en los cuales la universidad, en este caso representada por nuestro grupo, prestamos el servicio de evaluación genética. Pero déjame contarte que, gracias a las evaluaciones genéticas, gracias a este vínculo, es como yo me acerqué originalmente a la cátedra y lo conocí a Fito y empecé a trabajar con él, porque fue justamente en el marco de que estaba necesitando una persona para que le diera una mano en el manejo de las bases de datos, en este caso de la evaluación del Brangus, que me acerqué a la cátedra y me quedé trabajando con ellos. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en el año 2002. Es decir que ya tenés rodaje, ya son varios años, me parecía mucho menos, pasó muy rápido el tiempo. Pasó rapidísimo, sí, sí, en el 2004 yo me terminé la carrera, o sea, me crecí de ingeniería, yo empecé a trabajar siendo todavía estudiante de aeronomía, en el 2004 terminé mi carrera, en el 2011 terminé el doctorado, en el 2015 volví de España, así que sí, el tiempo pasa volando. A propósito de lo que realizaron en conjunto, y claro, bajo la dirección de Rodolfo de Fito Cantet, ¿qué aportes concretos vos podés señalar, podés destacar prioritariamente? Entiendo que me preguntás respecto a la evaluación genética. Lo más importante creo que hay que decir sobre la evaluación genética es que nosotros intentamos hacer un trabajo que sea de primer nivel y con estándares internacionales, o sea, como se hacen las evaluaciones genéticas en el mundo. Esto respecto al trabajo más técnico que hacemos en la evaluación genética que implica el modelado estadístico de los datos de campo. Eso yo creo que es una de las virtudes. Una evaluación genética, digamos, de primer nivel, la capacidad que tenemos nosotros como equipo de trabajo para desarrollar, por ejemplo, los programas propios, para hacer los cálculos, estar constantemente vinculados a la comunidad científica internacional en nuestra disciplina, para poder estar siempre actualizados con respecto a las nuevas oportunidades que aparecen. Por ejemplo, ahora tenemos el desafío de incorporar la genómica a las evaluaciones genéticas y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo sin tener que recurrir a, digamos, servicios exteriores. Creo que eso es una de nuestras grandes virtudes o fortalezas como grupo de trabajo. Hablando de fortalezas, justamente las asociaciones de criadores, que son varias, han hecho un esfuerzo. ¿El productor se siente identificado con la tarea de ustedes, con esa relación establecida a partir de los números, de las matemáticas, o todavía es reacio, es resistente y más adepto a la apreciación visual? El productor está más atento a la apreciación visual y es más reacio a los números. Pero no es un problema del productor, digamos, también el criador le pasa en gran medida eso. Entonces, justamente esta pregunta que me haces para mí es importante porque parte de mi tarea como investigador o de mi línea de trabajo particular es la generación de herramientas que permitan convencer a los criadores en primer lugar y después ellos a sus clientes, que son los productores ganaderos, que esto del mejoramiento genético funciona. Que el uso de estos números, de estas DEVS como herramientas de selección producen cambios reales y concretos en las poblaciones animales que los hacen más eficientes, más productivos, más fértiles, más resistentes a las adversidades. Una mirada al mundo siempre viene bien, ¿verdad? No para comparar simplemente, a veces son odiosas las comparaciones, pero vale la pena revisar qué pasa. ¿Cómo se manejan otros países? ¿Qué otros ejemplos ustedes pueden marcar en esta dirección? Bien, voy a hablar de bovinos de carne, que es donde nosotros más ejercemos nuestra vinculación con el medio. Básicamente funciona de manera muy similar a lo que hacemos nosotros. En casi todos los países del mundo se desarrollan programas de evaluación genética, cada raza tiene su programa de evaluación genética. es variado la forma en la que se sostiene financieramente los programas, en algunos casos es el Estado el que lo lleva adelante, en otros casos, como pasa en Argentina, es el sector privado el que lo lleva adelante. En eso hay distintas estrategias de llevar adelante el programa, pero básicamente todas las razas importantes de ganado de carne en la Argentina llevan adelante, en el mundo quiero decir, llevan adelante programas de evaluación genética para mejorar sus poblaciones. ¿Qué diferencias por ahí uno puede encontrar? Bueno, en otros países, digamos, ganaderos como Argentina, el uso de las herramientas de ADN o de la genómica, como se llama ahora, está más avanzado que lo que estamos nosotros, nosotros estamos un poquito demorados con respecto a eso, pero en camino. Y otra cosa que a mí me gustaría ver más en nuestras evaluaciones genéticas es la medición de nuevos, de caracteres que hagan, digamos, diferencien más el producto. Esa es una cosa que se ve poco, yo estimo que está en parte relacionado a cómo el mercado, digamos, paga por el producto carne. Es muy interesante lo que acabas de marcar, porque claro, el diferencial tiene que ver muchas veces con lo económico. Cuesta invertir, a veces las condiciones no están dadas. ¿Es caro realizar esa tarea, esa investigación, esa perseverante tarea que acometen ustedes? Hacer la evaluación genética es tremendamente económico. Es muy barato, por animales nada. Es solamente el costo del servicio y nosotros de salarios para procesar bases de datos. Bueno, sí, las asociaciones tienen sus estructuras también que necesitan sostener. Después es una cuestión casi numérica, con lo cual tiene algunas computadoras y servidores y no mucho más. A veces sí es más costoso tomar mediciones. Y el caso quizás, justo estaba pensando en el caso de las mediciones ecográficas de calidad de carcasa, que es algo en lo cual, si bien Argentina tiene algunas evaluaciones, le falta mucho más desarrollo, creo yo. Y claro, lo que dicen los criadores es ¿por qué voy a seleccionar, hacer el esfuerzo, tomar el gasto de que venga el veterinario al campo, que me mida, que tome las ecografías, interpretar las ecografías, si después nadie me va a pagar por área de ojo de bife, por grasa intramuscular, etcétera? Ese es un desafío que marca cómo el mercado puede dirigir las decisiones de selección genética. Ese es un hecho, es un dato objetivo de la realidad, pero también hay otras informaciones, hay otras referencias, otros hitos que me interesa subrayar y que ustedes han logrado. Los vínculos, no solamente con los productores, con las asociaciones, sino con otras entidades, inclusive públicas, acaban de realizar en el 2018 una experiencia fantástica con el INTA en La Pampa, también el CONICET, la Facultad, los productores, en este caso de los grupos CREA, ¿cómo les ha ido con esta experiencia de los comederos, de la búsqueda de respuestas inteligentes para la producción animal? La verdad que fue una experiencia espectacular y todo el mundo ha realzado la interinstitucionalidad que hubo en lo que fue la primera prueba de medición de eficiencia de conversión a través de lo que se llama el consumo residual. En pocas palabras, lo que se hizo básicamente, hay un grupo CREA, es el grupo CREA de cabañas que ya han estado contigo entrevistándose, que lleva desde hace varios años una prueba de producción todos los años. Este año se han puesto en contacto con la gente de INTA en Guild a través de investigadores del INTA, fundamentalmente Daniel Maizón y de Aníbal por Domingo. Quienes habían desarrollado, Aníbal había desarrollado en particular con su equipo, unos comederos inteligentes que permiten medir el consumo de alimento individual. Y, bueno, se alinearon los planetas, la gente del CREA cabañas llevó los toros para la pampa y pudimos tomar las mediciones de consumo individual y a partir de ellos tener por primera vez una estimación, una medición de eficiencia de conversión a nivel individual en ganado de carne en Argentina. A nosotros nos tocó el rol de hacer el análisis estadístico de esos datos y dejame mencionar que hay alrededor de 6 kilos de diferencia en el consumo para alcanzar una misma ganancia entre los toros más eficientes y los menos eficientes, que fue un resultado, digamos, si no sorprendente, muy interesante de observar. En el plano de la investigación, él lo ha mencionado, Sebastián ha sido muy prolijo en eso, no se detienen, son rigurosos, son perseverantes, se preparan, se forman, pero también con el ojo puesto en los hechos concretos, en las realidades, porque ¿qué pasa? Hay que lograr eficiencia a bajo costo y alto rendimiento, no es menor. A nuestro regreso le quiero preguntar a Sebastián Munilla acerca del futuro de la investigación y de la formación de los recursos humanos. y de la formación Gracias.